... Habíamos previsto para este año 2018... ...un nivel de crecimiento del 2,3... ...porque había algunas incertidumbres... ...pero la evolución de los acontecimientos... ...y también las previsiones de los demás... ...nos han hecho tomar la decisión... ...de subir la previsión al 2,7... ...y creo que si hacemos las cosas bien... ...podemos romper nuestro propio pronóstico... ...lo hemos hecho todos los años... ...y llegar a un crecimiento mayor... ...pero hoy estamos en el 2,7... El primer ministro y yo somos testigos... ...de haber convertido a Argelia y a España... ...en países amigos... ...pero no de esa clase de amistad... ...que se basa en la ausencia de contenciosos... ...que también... ...sino de esos amigos que creen que la amistad... ...está para hacer cosas juntos... ...en aras de nuestros pueblos... ...y de la región mediterránea que compartimos... ...hemos abordado también nuestra cooperación... ...en asuntos de interior... ...en particular la gestión del fenómeno migratorio... ...y la lucha contra el terrorismo... ...y quiero decirles dos cosas... ...estamos satisfechos de la cooperación... ...que estamos recibiendo de nuestros amigos argelinos... ...y de igual modo queremos ofrecerles... ...nuestra cooperación en esta materia... ...para todos aquellos asuntos... ...que juzguemos de interés común. Argelia es un destino... ...muy importante para las empresas españolas... ...por su situación geográfica... ...y su posición... ...como primer suministrador energético de nuestro país. Ha sido una reunión importante... ...hemos tratado temas... ...que le afectan a las personas... ...y mucho... ...y yo creo que va a servir para... ...relanzar las relaciones. Con el presidente de la República... ...el señor Bouteflika había estado... ...también en el año 2013... ...hoy hemos hablado... ...un poco del futuro de las relaciones... ...entre los dos países... ...también de los problemas de Libia... ...de Mali... ...también hemos hablado de la necesidad... ...de incrementar y mejorar las relaciones... ...económicas y comerciales. ...buey, si habrá... ...está muy lesionado... ¡Aquí está, a mí también lesionado! ¡Aquí está! ¡Buenos días! Hola, buenos días! Hola, Buenos días! Gracias. Gracias.